Y bueno gente de YouTube que nos está sintonizando, yo soy Henry, el panda y mi amigo... Jotair. Dinos Jotair, ¿en qué lugar estamos hoy en Diorita? Estamos en Alcantia, en el pleno Carranza por la feria de la torta. Nos venimos otra vez, es como un año. El anterior fue el año de la torta 17 y esta vez está el 18, el aniversario 18. Y bueno gente, si ustedes quieren venir, van a ver grupos como Rayito Colombiano el jueves, mañana que es jueves. Y el viernes Sonora Dinamita, el sábado Los Asquis y el domingo Yaguarú. Si ustedes quieren venir, vengan y vénganse a ver estos grupos que no se van a... aquí van a estar en la feria de la torta. Entonces vamos a pasar a comer unas ricas tortas como es de tradición. Y bueno gente, ¿cómo fue? Estamos aquí en un local de la feria de la torta. Buenas tardes, ¿no ustedes? ¿Y cuál es su nombre? Nos gusta como dos servidores. Estamos saliendo con un serrano que tenemos un baile. Entonces, todos vamos a echar ahorita que sube el jabón, 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 el jabón. ¿Ustedes de dónde nos vienen aquí? ¿De dónde vienen? De dónde vienen. De donde te quisiste ir a partir de la ciudad. ¿Ah, vienes de hasta allá? Oh, ¿y ya cuántos años aquí llevamos? ¿Cuántos años aquí llevamos? ¿Cuántos años desde aquí es tercera vez? ¿Tercero? ¿Qué le puedo decir a la gente que nos está viendo en YouTube? Nos esperamos que vengan para estar aquí cinco días. Hoy en día, vamos a ver un poquito. Bueno, la verdad es que estamos cerrando, bueno, mucha gente, bueno, estamos terminando de justa, mucha gente, pero está aquí está la forma. Pues muchas, muchas gracias, nos pareció muy interesante y desde dónde vienen hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, vengan, vengan de aquí, están bien ricos. Y estamos con la alcaldesa de Benítero Carranza. Muchas gracias por este festival Me parece sorprendente Me trajo muchos Artistas Reconocidos Y el libro va a estar bueno porque va a estar yaguar Por supuesto La verdad es que aquí tenemos para todo Para que la gente venga a bailar A comerse su ropa De todas las variedades que hay Pero sobre todo que venga de familia Con amigos a divertirse Hay mucha seguridad Hay más mecánicos para los niños El tema es que venga, venga a estar la escamina A reclamar del 2 al 6 de agosto Muchas gracias al que se me puede dejar Que le den un abrazo ¡Vamos! ¡Hasta sucede chicos! ¡Más de acuerdo! ¡Hasta sucede chicos! ¡Más de acuerdo! Música Hay tortas murchitas Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Sabes que el carbón le daban un salón? No muestras eso porque luego los regalos se van a mirar. Se reúne un poco su mamá y yo, que yo me acababa en mi corazón. Es tan sensual, que me te gustó. Ya ves que me gustan, por la que sé que cuando me viene, cuando me amaré. Pero es casual, que sale en el corazón, no te gustas, no te gustas, no te gustas, no te gustas. Hoy nada me diga, o no me lo veas, o mi vida. Miraré en tu corazón al que salte por amor. Antes que me quieras contigo, vengan a striven contigo. y gozame ese amor, que te va, que no voy comenzar en un llorado, que sonido que me llaman y el amor 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 y por estarada y negra y por estar ah y por eso no ¡Gracias! 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 Y bueno gente, aquí nos despedimos nosotros del canal de J.R. y Henry El Pata. Entonces aquí nos despedimos del aniversario 18 de la feria de la torta y mi amigo J.R. les voy a decir algo. Es muy bonita la feria, hay muchas tortas, la que más me gusta es la semita, porque he comido muchas, pero la que más me gusta es la semita. Y bueno gente, eso fue el video de hoy, si quieren suscríbanse y denle like, entonces eso fue el video de hoy y adiós.